¿Qué ha sucedido esta semana en el universo del corazón? ¿Quiénes han sido los protagonistas de la actualidad rosa y del mundo de la televisión? Preguntas a las que te enfrentarás este fin de semana, y para las que tienes que estar al tanto de la actualidad más inmediata, superviviente sigue siendo noticia, y es que Carlos Lozano, 56 años, se ha encumbrado como el primer gran verdugo del concurso. El presentador considera que es el único de la isla que está trabajando, mientras el resto se dedica a bailar y a cantar. Estos días también se comentará el infarto que ha sufrido Iker Casillas, 37. El guardameta se encontraba entrenando con su equipo en Oporto, cuando tuvo que ser trasladado y operado de urgencia. Actualmente se encuentra recuperándose y con Sara Carbonero, 35, a su lado, esta semana, además, la reina Leticia, 46, ha sido noticia por su viaje oficial a Mozambique. La monarca ha visitado el país africano para conocer de primera mano la cooperación española que se lleva a cabo en esta zona. Carmen Suárez Más información, la cena de los jaleos, Leticia, María Jesús y Pantoja, las auténticas reinas de la semana.